Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando una gran invitada, la bióloga Alejandra Penélope Ayara Aguilera. El tema de hoy será el viaje de dos células sexuales hasta convertirse en larva pluteos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que se conecte nuestra invitada del día de hoy. Gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Ya lista para esta tarde? Sí, un poco nerviosa, pero sí. Tranquil, tranquilo. Bueno, pues para dar inicio te voy a ir presentando con todos los que se están conectando. Eres bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias. Actualmente eres estudiante de maestría en el posgrado de Ciencias de Mar y Dignología. Tienes experiencia habitando clases de Química y Biología y has colaborado en Estudios Ambientales Maríos. También has sido asistente de Laboratorio de Química en el Acuario de Veracruz. Bueno, pues para dar inicio, ahora sí que la pregunta obligatoria. ¿Nos puedes contar un poco tu historia de cómo fue que decidiste estudiar Biología? Sí, claro que sí. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que supe que era la Biología y por qué elegí Biología fue en sexto de primaria, que nos hablaron de la célula, fue la primera vez y nos dijeron lo básico, ¿no? Núcleo, mitocondria, ya, ¿no? ¿Qué? Ya ni me acuerdo, pero me hablaron de la célula y me pareció muy impresionante que estuviéramos hechos de células y como que era algo muy abstracto y no me lo imaginaba. Pero me llamó mucho la atención, dije, ¿cómo eso está dentro de nosotros? ¿Cómo es que somos eso? Entonces, me gustó mucho y empecé a indagar qué tenía que estudiar para saber más de la célula. Y ya de ahí, como que derive un poco en la biología marina por los documentales y siento que un poco lo que a todos los biólogos marinos nos inspiran. Y así fue como decidí estudiar Biología desde la primaria, lo supe. Guau, muy pequeñita y desde ahí seguiste tu camino, digamos. Sí, sentiste ese llamado, ¿no? Sí, un poco. Y llegaste, pues, a la Facultad de Ciencias. Y cuéntanos un poco cómo fue este proceso de, pues, mientras estudiabas biología, cómo fue que te decidiste a irte un poco enfocado más a lo marino, todo eso. Bueno, pues, creo que también siempre supe, no sé por qué, yo creo que por documentales supe que quería estudiar Biología Marina y yo me quería ir a Baja California, a La Paz, pero mis papás no me dejaron y me hicieron bien. Y, pues, yo quería estudiar allá y me dijeron que no, que era muy joven y que me iba a volver loca allá. Entonces, me convencieron de quedarme en Biología aquí, bueno, en la Facultad de Ciencias de allá, más bien. Y la verdad es que no me arrepiento, me gustó muchísimo la carrera, pero siempre tuve la espinita de la Biología Marina. Entonces, pues, desde el tercer semestre empecé a tomar cursos de materias de Biología, Molucos. Entonces, me fui orientando poco a poco hasta que llegué al Instituto de Ciencias del Mar y ahí hice mi licenciatura. Pero sí, siempre supe un poco mi camino. Ah, qué. No, sí, qué bueno que seguiste, ahora sí, lo que a ti te gustaba, que era marino. Y como, pues, no tuviste, pues, a lo mejor, como bien dices, tus papás no te dejaron ir tan lejos siendo tan joven, pero sí te enfocaste en lo que tú querías. Pero es muy bien, la verdad es que me gustó mucho haber estudiado Biología. O sea, los biólogos sabemos un montón de cosas, de todo un poquito, entonces está muy padre. Sí, eso es lo bueno. Sí. Y cuéntanos, después ya, pues, viene el momento de hacer la tesis en Biología, ¿y qué fue lo que decidiste? Cuéntanos, ¿de qué trató tu proyecto? Pues, decidí trabajar con medusas porque tomé un curso que dieron en el instituto y me llamaron mucho la atención, pero yo quería hacer reproducción de medusas y eso es imposible en la Ciudad de México. Sí. Entonces, pues, decidí buscar algo con medusas, pero lo único que me ofrecieron fue sopláncton, medusas de sopláncton. Y así fue como me trabajé con, hice caracterización, yo no me acuerdo del título, caracterización, un listado, fue algo ecológico y un poquito de taxonomía de medusas del sopláncton. Son medusas súper chiquitititas. Y, pues, me la aventé, me aventé a identificar y a analizar qué pasaba en la comunidad de medusas y ya de eso trató mi tesis, un poco de ecología, un poquito de todo de medusas del sopláncton. Pero yo siempre quise hacer reproducción, pero no había, claro, que no había nada de reproducción de medusas. Claro, en ese momento no, pues, para hacerlo aquí en la ciudad. Creo que sigue, sí, hay muchos campos de la biología que no están bien estudiados. Exacto, sí. Todavía falta mucho por hacer y como tú dices, pues, aquí en la ciudad a veces es un poco complicado. No puede decirse que es imposible, pero, pues, sí, se complica un poco las cosas. Sí, pero es muy complicado, la verdad. No, pero qué padre que a lo mejor no hiciste exactamente a reproducción, pero sí tuviste la oportunidad de trabajar con medusas. Sí, la verdad me gustó muchísimo. O sea, estuve a punto de dedicarme al sopláncton. Es increíble. O sea, cuando te acercas al microscopio y ves tantas cositas tan chiquitas y además larvas, ¿no? O sea, es como esto se convierte en un pez, en un erinzo, en una estrella. O sea, es imposible, pero así es. Es fascinante el sopláncton. Qué padre. Y me encanta porque la emoción que transmites eso al trabajar con todo esto de sopláncton. Y bien lo dices, no solo medusas, sino por un montón de hipertebrados, hipertebrados más. Que es súper padre. Sí. Y ahora, actualmente, pues estás estudiando la maestría y estás en Oaxaca y igual estás trabajando ahora con reproducción, pero a veces este es un cambio porque estás con erizos de mar. Cuéntanos, ¿cómo se dio? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Pues llegué aquí gracias al doctor Francisco Solís Marín. Y yo estaba a punto de irme a Puerto Morelos a hacer la maestría con reproducción de una anémona, que es una anémona que utilizan de objeto de estudio. Entonces, iba a hacer cosas moleculares y de NNA y no sé qué, algo muy padre. Pero me enteré que el asesor no era un buen asesor. Y tuve un problema ahí, tuve que investigar qué onda, si me iba, si no me iba. Y a la mera hora no me fui con ese proyecto porque me dijeron no vayas. O sea, muchas personas me decidieron que no me fuera con esa persona porque no iba a terminar. Entonces, decidí cambiar. La verdad es que, o sea, yo ya estaba inscrita en el posgrado, yo me tenía que ir en enero. Y en enero decidí no hacerlo. O sea, fui a, no sé, a las unidades de no sé dónde, ahí en CEU. Hablé con Diana, hablé con todo mundo de qué hacer. Y me dijeron, pues, no te vayas. Hablé con Solís, le llamé casi llorando, oye, ¿qué hago? Y entonces él me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, es que yo quiero hacer algo de reproducción. Y me dijo, en Oaxaca tengo un conocido que se llama Francisco Benítez y él hace reproducción. ¿Quieres probar? Y yo dije, sí, ya. La verdad es que al momento la decisión la tomé porque tenía que tomar una decisión ya. Sí. Y la verdad es que no me arrepiento. Muchas gracias, Solís. Y ya, entonces, me contacté con mi asesor, que es Francisco Benítez. Y me gustó mucho lo que me propuso. Me pareció muy interesante y dije, sí, ya, aquí soy. Y, pues, no sé, a los pocos meses ya estaba aquí en Oaxaca viviendo y yendo a colectar erizos de mar. Sin saber que iba a trabajar erizos. Sí, hola. Una decisión muy apresurada, pero, pues, al parecer. Sí, muy drástica. No tenía otras, no tenía más opciones. La verdad es que sí fue, sí, sí fue difícil. Fue muy drástico todo, pero no me arrepiento. Sí, y por tu cara fue la emoción y todo lo visto que estás trabajando. Fue una muy buena lección y, pues, estaba haciendo un gran trabajo. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de qué va tu proyecto? Ay, es que me ríe de los comentarios. Yo trabajo con erizos de mar. Al principio intenté hacer reproducción con diadema mexicano, que, pues, el erizo negro hermoso que está ahí, pero no se dejó. Estuve como tres meses intentando que desovara, pero al parecer tenía, tiene como épocas muy marcadas de desove y de reproducción. Y entonces nunca lo logré y como los tres meses le dije a mi asesor, no voy a acabar mi tesis nunca, ya, vamos a hacer otra especie. De pepino, estrella, lo que quieras. Entonces me dijo que había, alguien había estado trabajando con el kinometra Van Brunty, pero abandonó el proyecto. Que si lo quería, y dije sí. Y, obviamente, era más fácil, además, porque para muestrar diadema tenía que hacer buceo o apnea, pero, pues, es un rollo sacar la lucha. La diadema. No, había veces que me picaba la mano, y la mano dormida, y con la otra la hacía seguir. Y con Van Brunty, pues, todo fue mucho más tranquilo, más suave. Y está en las piedritas, entonces no tenía que hacer nada más que bajar por ellos. Y fue más fácil, ¿no?, para la recolecta de los organismos. Y lo que hago es que los colecto, los llevo al laboratorio, y con sales los hago que eyaculen, que se soben. Y, pues, pobrecitos, ¿no?, que los secuestro, les doy como, es como un electroshock a nivel celular, ¿no?, porque le metes sales. Y entonces eso, como que supongo que hace que sus músculos se contraigan y tienen, y les soban, ¿no? Entonces digo, pobre, que los secuestro, los desobo, y entonces luego colecto sus gametos, los óvulos, los espermas. Y ya luego hago fecundación, hago un montón de lavados para, vienen muy, muy llenos de protozoarios, bacterias. El agua que tenemos está, este, está filtrada. La sacan del mar, hay una cisterna en la universidad y sacan el agua de ahí. Pero aparte hay que filtrarla y meterla con rayos UV y todo para que no se contamine. Y entonces los gametos también hay que enjuagarlos, ¿no?, como tamices. Y en algún momento hago la fecundación y luego ya tengo diferentes, tengo diferentes experimentos, ¿no? En unos mido en cuatro temperaturas cómo va la fecundación, si se da o no se da. Mis temperaturas son 28 grados, que es como el promedio, 30, 32 y 34. Entonces ahí veo si se fecundan o no y los tengo cierto tiempo, o sea, todo muy controlado. Ese es un experimento. Otro experimento es ver qué pasa con el desarrollo embrionario. O sea, después de la fecundación los meto a esas mismas temperaturas y veo qué pasa, si se da, si no se da, si hay mutaciones, si no. Y el tercer experimento es ver si las larvas sobreviven o no a las mismas temperaturas. Entonces igual me espero a que lleguen a larva de dos brazos, las meto a esas temperaturas y las dejo dos días y luego las saco y veo qué les pasó, si vivieron o no vivieron. Y eso es básicamente lo que hago con mi tesis. Y lo que encontré es que no hay, no le afecta la temperatura a la que yo subí a equinómetra a Bampunti no le afecta. Pero porque obviamente es un erizo intermareal, entonces a él seguramente está a como 38 grados. Acostumbrado. Obviamente tiene como un límite, ¿no? Pero bueno, o sea, en la marcha de la tesis pues descubrí que el diseño experimental es fundamental, que debía haber planteado otra cosa para en realidad saber cuál es su límite de resistencia para que pueda estar ahí viviendo. Pero bueno, o sea, fue un buen proyecto y encontré que aguanta, que la temperatura no le afecta tanto. Y hay otras especies porque tengo compañeras en el laboratorio que también trabajaron con, una trabajó con piccolampas pacificus y la otra con toxopneustes. Y ya se encontraron que la temperatura sí les afecta, o sea, hay un momento en donde el desarrollo se arresta y ya no hay embriones, se mueren, hay mutaciones. Entonces, obviamente tiene sentido, ¿no? El toxopneustes, el erizo rosa está a 6 metros, entonces obviamente no está un poco más controlado, no le llega el sol directo. El rincolampas está enterrado, no está tampoco. Y Van Brunty está en las piedras, o sea, él está ahí viviendo toda la pinta en el sol. Entonces, obviamente le afecta, no le afecta la temperatura. Pero bueno, la verdad me gustaría en algún momento probar cuál es su límite. Aunque es un poco control que está jugando ahí. Sí, porque estaría, estaría, sí, estaría muy interesante, ¿no? Como bien lo dices tú, saber cuál es lo máximo que él llega a aguantar, porque pues hasta ahora has demostrado que es muy resistente y puede aguantar. Sí. Sí. Bastante. Bueno, igual voy a poner, está muy, muy, muy padre, muy interesante todo lo que está haciendo. Y, pues, este, no es sencillo trabajar con todo esto de reproducción y todo, este, ¿verdad? No, no, es más, o sea, entendí por qué en ciencias del mar nadie hace cosas. Oigo, para empezar, ni hay agua, ¿no? Pero la verdad es que aquí, aunque está el mar, o sea, tienes todo a la mano, hay tantos detallitos que se salen de control, que no lo piensas hasta que ya metes la pata, dices, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pensé aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero bueno, siento que un poco esto es hacer investigación. Sí, porque, eh, bien, eso es algo. Hay tantas cosas sobre la marcha. Claro, porque tienes que tener todo muy controlado y es muy cuidadosa de que no se te contamine y cosas así. Entonces, sí, suena muy sencillo, pero pues es todo un proceso. Pero no, no, es exacto. Justamente les voy a poner el videíto que nos compartiste para que vean un poco. Aquí, ahí, no sé si les quiero explicar un poco. ¿Sí lo ves? Sí, no lo pude compartir porque mi internet es muy malo y no os lo pude enviar original, pero bueno, ahí se alcanza a ver el círculo que es un óvulo y los puntitos que están alrededor son espermatozoides intentando secundarlo. Ok. Y esa es una larva plúteos de equinometra vanbrunti. Y hacia abajo, hacia la punta, no se ve muy claro, pero tiene unas pequeñas bolitas. Allá adentro es el estómago y está comiendo algas. ¡Guau! Porque además en algún punto tuve que hacer cultivo de algas para alimentarlas. Alimentarlas. Para los bebés. Que me imagino que tampoco es nada sencillo todo este proceso, ¿verdad? No, las algas las odio mucho, pero eran su comida. ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí, es increíble, de verdad es muy impresionante ver a esos organismos. Qué fascinante todo eso que hiciste, la verdad se hizo a Nasi, que es un chorro de trabajo el que está detrás para obtener, digamos, ese video de salva, digamos, para que llegue a ese estado. Me imagino todo el proceso, ¿no? Sí, y ya no me tocó hacer los que, mi plan era hacer que tuvieran, que hicieran metamorfosis para, pues, ver qué pasa y cuánto tiempo y todo, pero ya no pude y con esto de COVID ya. Sí. Bueno, y hasta ahora, Penélope, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Ya sea en la maestría, durante la licenciatura. Uno de tantos. El mayor, el mayor, sin duda, fue salirme de mi casa y venirme a vivir sola. Los que me conocen saben cómo siempre lloro porque estoy sola. Sí, me estaba sencillo. Fue más difícil, o sea, llegar aquí a la universidad y, no sé, no tomaba clases con los chavos de la maestría, entonces, como que no hice amigos, no... Mis amigos, tengo muy buenos amigos, Yarad, que está por ahí, este, no sé, me costó mucho conocer gente, adaptarme. Te digo, no, no le hablaba a nadie de la maestría porque yo no estoy en la maestría aquí, entonces, era como una vera paria de la maestría, o sea... Y, pues, andaba sola, no conocía nada, el transporte es horrible aquí, entonces, tenía que andar sola todo el tiempo, moviéndome en las camioncitos que hay aquí. Y, creo que fue lo más, más complicado adaptarme a vivir aquí. Y la verdad es que eso, sumado a hacer un proyecto, es como doble reto porque, o sea, yo pensé al año que ya tenía viviendo aquí, que ya me sentía bien, ya estaba adaptada, sabía moverme, tenía amigos, conocía ya cómo era todo aquí. Y, dije, es que en este momento debí empezar la maestría, no, pero eso fue lo más complicado que viví, pero, pues, aprendí mucho, he aprendido mucho. Claro, o sea, como yo lo dices, salirte de la casa de tus papás siempre implica un gran cambio, y, pero al final lo has logrado, y mira todas las cosas que has descubierto, y es de aplaudirse todo esto. Sí, 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 al principio es complicado, pero al final ya, como bien dices, ya haces amigos, uno se acostumbra, pues ya, se adapta, no sé. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Ay, pues, tener a mis erizos, tener a mis larvas, ver las larvas, o sea, es como lo que más me ha llenado, o sea, está feo, siento feo, porque al final, pues, las tengo que fijar, y les he hecho por morir y se muere. Pero me ha gustado mucho, o sea, lograr, como hacer el experimento, que no es nada sencillo, parece, pero no es, que ha sido como lo que más me ha dado satisfacción. Así cuando me acerco al microscopio y las veo vivas, y moviéndose, porque desde pequeñas etapas, desde blácula, por ejemplo, se mueven, tienen cilio, y están nadando, nadando. Entonces, verlos ahí nadando, es como, ay, mi bebé. Claro. Eso es lo que más satisfacción me ha dado. Sí, y como ya lo decíamos, pues no es un proceso fácil, o sea, que se logren nadar a esos bebés. Bueno, invito a todos los que están conectados, si le quieren hacer alguna pregunta a Penélope, las vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Penélope, ¿quién ha sido tu mayor inspiración? Muchas personas, pero alguien que me ha inspirado mucho ha sido Francisco Solís, muchísimo, tampoco creo que estoy aquí por él. Y Carlos, el maestro en ciencias, Carlos Conejeros me ha inspirado muchísimo por su determinación, porque es súper chambeador, ya lo conocen, súper clavado. Entonces, él es una, en la academia, él es una de las personas que más me ha inspirado. Y en la vida, pues, mi papá, amigos, otros doctores, muchas personas han contribuido. Qué lindo. Por ahí preguntaba Francisco que, ¿qué planes siguen después de la maestría? Bueno, pues ya, ser mamá y ya. No. Este, doctorado, quiero ver si me voy a Islas Canarias con el canario. José Carlos. Estoy viendo, pues sí, algo en el extranjero. O me gustaría, la verdad es que me gustó mucho mi proyecto. Y me gustaría como darle algún seguimiento, como compararlo con los primos del Atlántico, los ejidos primos del Atlántico. El Caribe, o sea, me gustaría hacer algo así. Y si me quedo aquí, me gustaría hacerlo con la doctora Maite Mascaró, que es, ella hace, ella hace algo muy similar, pero con caballitos de mar y este encisal. Entonces, y hace estadística, y me gusta mucho hacer estadística. Entonces, no soy buena, pero me gusta. Entonces, me gustaría quedarme aquí y hacer eso, causar mi proyecto y tomarle algo más o buscar afuera. Pero por ahora, me lo tengo que titular. Claro. No, pero estoy segura que donde quiera que vayas a hacer el doctorado, lo vas a hacer genial. O sea, ya llevas un buen recorrido y te va a hacer todo súper bien. Por aquí pregunta Yarad, ¿qué recomendaciones harías para los próximos que trabajen con erizos? Pues que, uno, que analices bien su biología, su ambiente. O sea, depende de qué vas a hacer. Si vas a hacer algo experimental, pues sería que investigues bien su hábitat, ¿no? Una. Y dos, el diseño experimental es fundamental. O sea, por ejemplo, yo debía ver, supuesto que si está en las rocas, aguantaba altas temperaturas. Y a lo mejor, en lugar de probarlo en diferentes temperaturas, debí ver cuál era su límite. Entonces, habría sido un proyecto diferente. Pero eso, o sea, que investigues bien sobre el organismo que vas a trabajar, ¿no? Que un poco ahí, a veces a las personas no les importa y solo los agarran de objetos y les hacen cosas. Como a muchas especies, ¿no? De las, la anémona que te cuento. Los mismos erizos son objetos de estudio que a nadie le interesa cómo se llama, dónde vive nada. Y ya les están haciendo un chingo de cosas, ¿no? Entonces, siento que un poco ahí va la, la taxonomía, la morfología, como un montón de, de cosas que hay que checar antes de hacer algo experimental, por lo menos. Ok. Pregunta Carlos, justamente, que si la temperatura afecta la morfología. ¿De las larvas? ¿De las larvas o solo supervivencia? Pues depende de la especie. La mía, la mía yo no noté diferencias, este, a ojo yo no noté diferencias o mutaciones, pero ahora estoy tomando fotos de las larvas y las voy a medir. Entonces, voy a medir si hay, estadísticamente, si hay alguna diferencia entre las medidas y entonces ahí me dirá si las temperaturas les afectaron o no. A ojo yo no veo nada, ¿no? Las veo bien a todas. Pero, eh, hay otras especies que sé que sí, que, que hay mutaciones, o sea, o sea, las ves, por ejemplo, de además, llegué a tener larvas y ya en 34 grados las larvas estaban amorfas. O sea, un brazo más corto que el otro, este, muchos, no sé, había diferencias muy claras. Entonces, creo que la temperatura sí afecta, pero depende de la especie. Depende de la especie. ¡Wow! Súper interesante. Por aquí pregunta Fernando Calderón. Dice, ¿te interesa trabajar en reproducción de las especies para conocer más de su biología o para poder hacer inferencias ante el cambio climático? ¿O reproducirías para acuariofibia comercial? Para los tres. La verdad es que me interesa, me llama la atención saber qué pasa con las especies y pudiera, me pondría a reproducir a un montón de organismos. Entonces, también me llama la atención qué les va a pasar, obviamente, contestar a esa pregunta, qué va a pasar con el cambio climático. Y sí, por supuesto, que si pudiera tener una granja de erizos o algo, me gustaría, aunque me conflictó un poco, pero la idea, pero sí, sí me gustaría. Sí, con todo este tema del cambio climático que está ahora ya, estamos viendo muy las afectaciones y demás. Pregunta Francisco, que si te interesaría trabajar una especie que muestre cuidado parental. Sí, sí, vi una estrella que tiene cuidado parental y sí me llamaría la atención qué onda con la temperatura. Sí, estaría muy complicado, pero sí. Sí, súper interesante, además. Sí. Y, ¿con quién te gustaría colaborar así en un futuro que son así como de los súper investigadores que dijeras así de, wow, yo me muero por ir a trabajar con él? Me hubiera gustado con María Byrne, pero me dijo que ya se iba a jubilar. Me gustaría con Carpizo, me gustaría con Solís y claro que me gustaría con Carlos. Sí, el tinerizo, ¿no? Sí, claro, estaría algo muy padre, ¿no? Hay taxonomía, morfología. Francisco está pidiendo que cuentes una anécdota chistosa. No tengo anécdotas chistosas, parezco chistosa, pero no tengo y no sé. Pero creo que buceando, no es tan graciosa, pero acompañé a una amiga, la chica que estaba trabajando con rinco lampa y a veces la acompañábamos a los muestreos. Entonces, pues vas buceando y vas ahí con las manos en la arena y había un montón de rinco lampas, entonces sacamos varios y yo agarré y, o sea, como en lo que, creo que yo no traía bolsita, no sé, entonces había un montón, los saqué de la arena y los puse como en la lomita de la arena, ¿no? Entonces los pongo ahí y había un pez globo rondándonos, entonces lo dejo y en eso volteo a hablarle a alguien que me pasara la bolsa o a lo que ahí había, decirle algo, no sé, y volteo y el pincho pez llegó y se lo comió. Y yo me empecé así a reír muchísimo porque yo ya lo iba a voltear para agarrarlo y el pez lo agarró y se lo devoró porque era pequeño, era chiquito y él tenía pues un pez globo de una bocota y uno de los puseos. Sí. Me lo robó y todo el pincho pez lo estuvo robando, o sea, teníamos que tener cuidado de no dejarlos ahí porque nos los iba a robar y en una de esas una amiga agarra uno, saca uno y el pez seguía ahí y yo agarré, o sea, mi amiga pensó que yo lo iba a echar a la bolsa y agarré y se lo aventé al pez globo y mi amiga se lo hizo así como, no, ¿por qué? Y el pez se lo comió y yo se lo estaba riendo ahí. Creo que es una de las cosas más graciosas que me han pasado. Sí, iban alimentando al pez, por eso no se les despegaba, ¿no? Porque no iban alimentando. Y luego yo de maldosa le di para que mi amiga así se quedó esos pezos perdidos. No hiciste eso, me dijo cuando salió, para que viera. No, pues. Y alguna curiosidad acerca de qué te haya pasado con las larvas cuando estabas ahí en el laboratorio? Curiosidad, pues, verlas, o sea, es que son como un extraterrestre, ¿no? O sea, verlas nadar, sé que se mueven como en círculo y lo hacen como para ir haciendo una pequeña corriente. Tienen cilio, todo el tiempo tienen cilio. Entonces se mueven en círculos y el agua entra como girando y hace como una especie de embudo de cono en tu estómago. O entonces nada más, sí, para que les vaya entrando comida. Entonces, o sea, es como una nave espacial ahí girando todo el tiempo. Es muy extraño. Y me pasó que había muchos protozoarios y en algún punto hay tantos que se las empiezan a comer a los embriones vivos. O sea, ves como, yo me imagino que llegan y les dan como una mordida al embrión, o sea, que le chocan y se van, pero un montón. Y son protozoarios que venían en el agua, o sea, nos costaba muchísimo, nos cuesta mucho limpiar el agua realmente. O sea, siempre hay bacterias que no se ven, pero seguro están ahí un montón. Pero protozoarios muchos y esos fastidian mucho los experimentos. Pero sí. Y algo chistoso que no es exactamente de mi proyecto fue que otro amigo estaba haciendo lo mismo, pero con un cipunculido, con un poliqueto. Con un poliqueto, y yo le estaba haciendo su cultivo de algas para que sus animales y los mios comieran. Y de repente llega, pues pasa como una semana y me dice, ay, le digo, oye, tus algas ya están listas. No, ya no las quiero. O, no, pues esas madres se comen a los protozoarios. O sea, él hizo todo lo mismo que yo hice, pero él no tuvo que darles de comer. Porque sus malditos poliquetos con los que había en el agua. Y yo, maldito, y yo ahí cultivándoles y cocinándoles a mis perizos. Y sus mugres poliquetos se comieron todo. Y yo hice muchos poliquetos feos, por eso ahí entré. Órale. Ni todo el trabajo que hiciste, ¿no? No, no he encontrado hermaproditas. Ya vi la pregunta de Solís, ¿no? Ajá. ¿No? No, sé que sí hay detoxopneos, usted sí hay. Pero es que por eso hay que hacer cortes histológicos y revisar. Porque yo no sé cuándo, o sea, cuándo desoban, no me imagino una hermaprodita así y eche los dos o qué pasa, no sé. Pero a ojo no he visto. Pero toxopneos sí hay. Guau. Interesante. ¿Y cuál fue la mayor sorpresa que te llevaste al estar trabajando con esta especie? Pues eso, que aguanta muchísimo la temperatura, o sea, que nada le afecta. O sea, de hecho, sí algo que me sorprendió fue que a mayor temperatura el desarrollo y todo se aumentó, ¿sabes? O sea, que digo, en otras especies se arrestaba y dejaba de ocurrir el desarrollo embrionario, había mutaciones o cambios. Pero en el mío, ¿no? En el mío, este, empezó a crecer más rápido. O sea, cuando yo veo mis larvas de 34 grados, son unos monstruos así gigantes con esos padres. Y los de 28 grados son así unas larvitas chiquititas, o prismas, ¿no? Hay más prismas que el glúteo. Entonces, me di cuenta de que la temperatura les beneficia. Y obviamente, o sea, he buscado, la temperatura acelera el metabolismo. Entonces, eso ayuda a que crezcan. Seguramente tiene un límite, claro. Pero eso me sorprendió. Sí, justamente ahorita que dices de temperatura y también, bueno, que comentaste y te quiere decir con José Carlos a Canarias, recuerdo que él dijo que ahora aquí en el laboratorio natural que encontraron en La Palma, que pasaba algo similar, pero era con respecto al pH, que eran resistentes. No recuerdo la especie que él mencionó, pero sí estaría súper interesante. O sea, si te logras ir y hacer estos tipos de experimentos allá, estaría súper increíble. Y compararlos. Sí, estaría muy, muy padre. Sí, sí. Amigos, si quieren aprovechar estos minutos para alguna otra pregunta que le quieran hacer a Penélope. ¿Algún consejo, Penélope, que quieras dar para todos aquellos que quieran estudiar biología, biología marina, o quinodermos, o soplatos, no sé? ¿Qué les diría? Ay, pues que les guste mucho lo que hagan, porque que de verdad cuando vean algo en el microscopio les apasiona muchísimo y le quieran tomar muchas fotos, o sea, como un bebé. Y que antes de cualquier cosa experimental, realmente, pues revisen el protocolo, el experimento, o sea, como que lo empalmen, como que piensen si tiene sentido lo que van a hacer experimentalmente con el organismo que van a trabajar. O sea, ya mi, por ejemplo, Maite, la profesora de CISAL, ella siempre nos decía muchísimo, ¿no? O sea, que su experimento, o sea, esté bien, bien diseñado. El diseño experimental es fundamental en cualquier proyecto. Y yo no lo, no sé, no lo valoré hasta que estuve ahí y dije, sí, es cierto, o sea, los detallitos, en los detallitos están las cosas más importantes de los proyectos. Entonces, checar bien su diseño experimental. Por supuesto. Te pregunta Francisco, dice, ¿crees que nos hace falta más en la investigación sobre las historias de vida de los equinodermos en México? Sí. Sí, mucho. La verdad, sí, hace falta mucho de todo un poco, y sobre todo cosas costeras también, o sea, como que a nadie le importa lo que hay en la costa. O sea, a mí se me hace extraño que nadie había hecho gambrún y que está ahí a la mano, ¿no? Pero bueno, en México hace falta mucha investigación de todo el centro. Sí, algo relacionado pregunta Fer Calderón, que si, de los equinodermos de México, ¿de cuántas especies se conoce el desarrollo embrionario? Yo creo que con todas, no sé, habrá unas, aquí tenemos tres, el doctor Carpizo debe tener otras tres, si acaso. Yo creo que no hay más de 10 especies que se conozcan. O sea, te digo, vanbrunti que está ahí en la orilla no se conoce nada. En la orilla. Mucho menos de otras. Sí, que es más difícil el acceso. Sí. ¿Con qué especie te gustaría hacer reproducción de equinodermos u otro film? Pregunta Conejeros. Me gustaría con pepinos. Me gustaría mucho con pepinos. Me interesó la idea de, por ejemplo, la estrella con cuidado parental. Me gustaría hacerlo. Y otro, obviamente, medusas. Sí. Sí, del que tenías, ¿no? Al principio, ¿no? Que no se queda la espinita. Sí. Sí, quiero. Ya hice un poco, pero sí me gustaría hacer un proyecto. Claro. Sí, y más que nada creo que también hace falta, ¿no? Porque no mucha gente se dedica aquí en México a, con medusas, creo que muy pocas, ¿no? No, y no, es súper difícil. Es que no puedes ir a mostrarlas en algún lugar. Sí, igual. Amigos, si quieren hacer más preguntas, aprovechen, aprovechen. Que nos está... Por ahí, Osmar ya nos está saludando. Sí, yo, yo veo a todos. Yo me estoy echando una chela en su honor. De todos. ¿Cuál ha sido tu lugar favorito de muestreo? Pregunta por ahí. Pues es que solo muestro las piedras. La verdad es que no me gusta. Siempre buscaba a alguien que me ayudara. O sea, cuando he ido a muestrear por ayudar a alguien, sí, porque han ido a muestrear este... O sea, si hablas de mi tesis, pues, de Estacahuite, porque han ido a muestrear estrellas o el delizor roja, me gusta irlo a muestrear. Pero de otros muestreos, pues, Tostarrica o a donde estén yo. ¿Te preguntas sobre Rusia y el Caribe, algo así? Sí, fui a un curso de desarrollo embrionario en Rusia. Estuve dos semanas. Y ahí fue donde ya la estrella, que tenía cuidado para evitarlo. Increíble, como... Está como abajo de su piel. Tiene ahí ya los embriones. Básicamente los tiene ahí. No sé cómo los libera, la verdad. No sé. Eso me sorprendió muchísimo. Sí, ¿no? Wow. ¿Y qué tal esa experiencia? Estar en Rusia. Ah, muy padre. Me gustó mucho. El curso estuvo muy bueno. Ahí, como era verano, justo siento que muchas especies, cuando sube la temperatura, como que hacen clic y empiezan a... Reproducirse. Y a reproducirse. Entonces, yo fui en verano y había muchísimas especies reproduciéndose. O sea, había un poliqueto que medía como 20 centímetros. Y estaba en... O sea, te asomabas al agua y estaba lleno de esos poliquetos horribles. Pero eran largos, azules. O sea, se ve increíble cómo estaban nadando. Iban nadando e iban dejando la estela de su gónada. Pero como locos, así, hervían. O sea, ahí en la oficina de poliquetos. Eso me sorprendió mucho. Mucho había... Nos enseñaron a buscar huevos de muchas... De otros poliquetos. No sé. Estuvimos básicamente colectando especies que estaban en temporada. Huevos. Nos agarrábamos huevos de poliquetos, de crustáceos, de un montón de organismos. Y nos los llevamos al laboratorio y los teníamos en cajitas Petri. Y diario los revisábamos y hicimos algunos experimentos para, por ejemplo, en medusas. Con una... Con un pólipo. Lo tomamos y lo cortamos y le echamos diferentes cosas. Entonces, vimos qué cosa de la que le pusimos ayudaba a su regeneración. Entonces, teníamos esas cosas. Teníamos un montón de cultivos y diario íbamos y los checábamos cómo iban, cambiarles agua. Entonces, me gustó mucho porque hicimos reproducción de muchas especies. O seguimos el desarrollo embrionario de muchas especies que colectamos. ¡Qué padre experiencia! Ajá. Sí, es un montón de cultivos. Debís aprender demasiado con ese curso. Sí. Por ahí preguntaba a Francisco que si no te gusta bucear, no sé por qué. Así esa pregunta. No, sí me gusta mucho bucear. Sí. Y más muestrear, me gusta mucho. Es muy divertido. Así que si alguien más te quiere invitar a sus muestreos, que te hagan la invitación, ¿no? Compromisos. Ya ven amigos, si necesitan ayuda, ven a lo que les ayude. A mí. Ya lo voy. Y de todos los lugares en donde has tenido la oportunidad de bucear, justamente, ¿cuál es el que más te ha gustado? Hay una plataforma petrolera en, ya no me acuerdo si fue Acapulco o Veracruz, Tiburón. ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes dónde está? Es en Veracruz. En Veracruz, ¿no? Esa. Esa me gustó mucho. Había muchos bancos de peces y barracudas y no sé. Eso me gustó mucho. Y todo lo que en las estructuras de la plataforma, pues, está lleno, lleno de vida. O sea, ya parece una recife. Sí, justamente. Una recife artificial, ¿no? Sí. La variedad de cosas que uno encuentra ahí. Sí. Ahí. ¿Y cuál? Las mejores. Y, ¿cuál es el, digamos, el lugar en que digas así de, tengo que bucear ahí, que es como tu sueño, así? Maxi. Ay, pues, me gustaría hacer buceo técnico, pero profundo. No hay como un lugar en particular, pero sí profundidad, bajar, no 100 metros. Pero ya no he estado practicando para ello. Es un largo, es una larga trayectoria para poder hacer buceo profundo. Pero sí, eso me gustaría mucho. Sí, sí, sí. Como dices, lleva toda una preparación, pero sí estaría increíble todo lo que podría hacer. Me cuesta también, o sea, está bastante caro volverte buceo técnico. Pero sí, eso me gustaría mucho. ¿Cuál es tu especie favorita de quinodero? Ya sea de ahí. Mi especie favorita. Ah, ya sé cuál, me gustan un vuelo cerizos, este, que tienen las puntas de las, espinas de punta roma, como togo. ¿El sudales? Sí, 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 sí. Y me encanta, pero es que me gustan mucho su testa y que sean altivos. Esos, creo que ese es de mis especies favoritas. Sí, son muy bonitos. Todos, pero sí, eso sí, esa particularidad de sus espinas son muy llamativas. Y como dices tú, las testes muy bien. También los intenté reproducir, pero no. No. Están muy, muy duros para meterles la aguja y inyectarles. Era muy, es muy duro. Y no, nunca se hicieron tampoco. Ok. Sí, por lo que veo todo es, este, es ir probando, ¿no? Para ver cuál se dejaba y cuál no. Sí. También yo no, pero unas compañeras intentaron con pepinos, pero creo que con ellos hay que darles un shock de temperatura. Ok. Ojalá más. Esa estrías es con hormonas, o sea, también todos tienen su manera de hacerlos desobar. No, eso sí. Es complicado atinarles que estén, porque eso, o sea, es como parte de lo que falta. Si hubiera más estudios de las gónadas de reproducción, pues sabríamos en qué temporada están listos para, pues para ir por ellos y hacerlos desobar. Sí, falta mucho, ¿no? Por hacer. Sí. En todo esto de conocer, ¿no? Cómo bien dices tú, cuál es la mejor temporada y qué es lo que se necesita, ¿no? Que falta un buen camino por recorrer. Y así que, todos los que nos están viendo, ya saben, amigos, si quieren con reproducción, en equinodermas o cualquier otro film, creo que falta mucho por hacer. Y luego también, o sea, saber qué pasa después de, o sea, por ejemplo, el equinometro a vambrón te aguanta, porque a nivel molecular y celular, tiene algo que lo ayuda, ¿no? Como los pepinos que también están ahí a 40 grados, tienen algo, o sea, en las proteínas, en las células, en su ADN, tienen, supongo, señales o, sí, proteínas que les ayudan a protegerlos contra el aumento de temperatura, que no haya mutaciones. Hay proteínas que se encargan de eso, ¿no? De evitar que alguna cosa como el aumento de temperatura produzca que mute y están ahí de guardia las proteínas, pero también cuáles, cómo, si hay un poco de información, pero también, o sea, saber qué pasa después de que ocurre el aumento de temperatura. Sí. Pregunta, Johnny, que si has evaluado si el efecto del aumento de la temperatura en el desarrollo también influye en la fecundación de las gametas. Sí, este, eso fue, eso fue lo que hice con mi tesis, pero en mi especie no influye la temperatura, pero en otra sí. Y la fecundación generalmente ocurre, siento que hay etapas en toda la ontogenia que son muy resistentes y creo que la fecundación es una de las que aguanta más, pero, o sea, hay especies que en cuanto inicia la división se para, o sea, sienten la temperatura, hay señales químicas que dicen, no, párate, y se arresta el desarrollo. Entonces, la fecundación siento que es un momento seguro. De hecho, yo un día tenía óvulo de, creo que de diadema y esperma de quinometra van Brunzi, y los fecundé y se fecundé, o sea, se formó la membrana, pero ya se arrestó. Hay un montón, cuando se ocurre la fecundación, hay un montón de señalizaciones químicas que tienen que ir haciendo check, ¿no? Este sí, este sí, este sí, y hay un momento donde dice, esto ya no, esto no, seguramente, pues como esto no es la misma especie, no. Y se paró, o sea, ya no pasó nada más. Entonces, eso pasa algo similar con la temperatura. En algún momento, más, en algún momento débil del desarrollo, le afecta, ¿no? En mi caso no, pero en otros sí, ya llegaba creo que a cuatro células, creo que en el erizo rosa, llegaba como a cuatro células o a blástula y ya, ahí. Se detenía. Todo es señalización química, también es algo súper interesante. Por supuesto. Sí, todavía falta mucho por hacer, ¿no? Pregunta, Carlos, que si tienes algún proyecto que te gustaría hacer, que si tienes algo en mente. Ay, me gustaría mucho hacerlo con diadema. Me quedé con las ganas de hacer el, por lo menos, la caracterización de diadema. Ver cómo es su ciclo y todo. Sí, estaría genial. A lo mejor comparar con, ya tendríamos, si, si hiciéramos con diadema ya tendríamos cuatro especies cubiertas aquí, pues en el Pacífico. Así también. Sí, sí, ahí te podría, este, ayudar justamente José Carlos, porque él hizo con diadema, pero africano, en Atlántico. Sí, es que es complicado, diadema. Sí, justo lo que él nos platicaba un poco, de que sí, le costó mucho, pero. Sí, sí, es muy, muy, muy delicadito. Es que parece que es una de las especies que, o sea, necesita cierta señalización en la temperatura, o sea, la temperatura activa algo adentro y es como ahora, es el momento. Entonces, eso también les va a afectar con el cambio climático, ¿no? Porque si estás esperando a que suba la temperatura o que baje y de repente pasa lo contrario, o sea, ya estás maduro, ya estás listo para desovar y de repente no llega ese switch de alto hora, entonces no van a desovar. Sí, pues obviamente ya no va a haber. Sí. Sí, justamente eso estaría súper interesante, ¿no? Que hicieran para ver que ahora con todo eso de cambio climático, cambios de pH, temperatura, ¿qué pasaría si? Si sí van a seguir reproduciéndose, ¿o qué va a pasar? Sí. Van a sentir varias especies. Lamentablemente. Y no solo equinodermos, sino muchos de los que pasan. Pero no todos. Sí. Bueno, amigos, aprovechen estos últimos minutos que tenemos a Penélope con nosotros. Mientras tanto, quiero agradecerte, Penélope, que hayas aceptado la invitación de estar esta tarde con todos nosotros, que nos hayas platicado tu historia, de cómo fue que decidiste estudiar esta gran carrera que es cirugía, todos tus proyectos que has realizado y todos los que vienen, y que estoy segura que vendrán cargados de muchos éxitos. Así que con lo que sigue. Gracias. Ve por diadema, que sí se puede. Eso espero. Y por las medusas, por supuesto. Mi sueño. Ya verás que sí. Sí vas a lograr. Sí, eso espero, eso espero. Ya buscaré. Que ahora me llama mucho la atención hacer como a nivel molecular lo que pasa. O sea, creo que ahí está la magia. Sí, otro tanto interesante, que sí estaría súper padre que continuaras con eso. Sí, me gustaría un buen. Pero bueno, hay que buscar. Bueno, no sé si te quieres despedir de todos los que se han conectado esta tarde, decirles algo. No, pues, que los quiero mucho. Muchas gracias al doctor Solís, a Carlos, y a Yarad y a Peri, a los que veo que me están viendo. Les mando muchos besos y nos vemos pronto. Gracias a ti por invitarme. Fue divertido. Gracias, al contrario. Así es, muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotras. Espero hayan disfrutado de esta gran charla con Enelope. Y ya saben, los demás. Y a mi prima también, que ya me está reclamando. A Fer, a Fernando Calderón, a Fer, a todos. A todos, porque si no, para que nadie se sienta. Bueno, muchas gracias, Penelope. Mucho éxito y con todo, con todo lo que sigue. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Por tu ir. Gracias. Y a Brenda, que ya supe que eso fue también. Felicidades. Que ya se fue a Europa y no. Así es. Bueno, pues, muchas gracias a todas. Y nos vemos el próximo viernes con una nueva invitada. Abrazas, Penelope. Éxito. Bye. Chao. 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 Gracias.